Música Escolería Bildu va a celebrar su acto principal de campaña en el BEC de Baracaldo el sábado a las 5 y media en torno a un tema principal que es el tema de la independencia. Vamos a explicar a la ciudadanía vasca cómo, por qué queremos conseguir esta independencia, cómo planteamos hacerlo con el conjunto de toda la sociedad y para ello nos vamos a juntar izquierdistas, independentistas de todo el País Vasco. En el acto tomarán parte Amet Arzayus, tomará parte Antonio Álvarez Solís y yo misma y habrá una serie de sorpresas que como comprenderán no las voy a adelantar. Nos vemos el sábado en el BEC en Baracaldo a las 5 y media. ¡Suscríbete al canal!